La idea es, la Sociedad Neurológica Argentina todos los años difunde una charla en todo el país, la misma charla en todo el país, para concientizar un poco sobre el ataque cerebral y tratar de prevenir esta enfermedad que es bastante devastadora una vez que ocurre y es la primera en discapacidad en el mundo. La primera causa de discapacidad en el mundo es el ataque cerebral y es la segunda causa de muerte. Por eso es la importancia de tener en cuenta los síntomas y un poco cómo prevenir esta enfermedad. A las 19 horas en la clínica Pergamino, con el doctor Sebastián Lanternier, también neurólogo, vamos a brindar datos sobre la enfermedad y un poco conocimiento a todo el público que se quiera acercar. Totalmente gratuito.